¡Suscríbete al canal! Todas sus pesquisas los conducen a mil y por eso me tienen como sospechosa. ¿Cuál es su lado flaco? Ese es el punto. Es raro, ¿no? ¿Quién? Su jefe. Tiene que entenderlo. Y el jefecito es así. Pero él sabe cómo hace sus cosas. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar un poquito? Piensen, piensen. Va a pensar. Yo no sé usted dónde cree que vino a trabajar. Ni quién supone usted que son nuestros clientes. La mayoría de ellos, la gran mayoría, casi todos, no son precisamente un ejemplo de virtud, de buenas costumbres o de decencia. Casi todos son una porquería que están llenos de pecados y que deciden venir acá porque saben que nosotros somos los únicos que los podemos ayudar. Esto es serio, Valeria, por favor. La pueden matar. Gracias. 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 Gracias.